Una gran noticia para Lima y el Callao. Franco Mesa desde San Miguel. Franco, buen día. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. La Municipalidad de Lima entrega hoy a la ciudad la obra vía Costa Verde, tramo Avenida Escardó, Girón, Virú. Justamente en estos momentos, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, está develando la placa que da por inaugurada la obra ejecutada desde inicios del año 2019. Esta infraestructura de casi 3 kilómetros de extensión beneficiará a más de un millón de ciudadanos, ha reportado la Municipalidad de Lima. Y en estos momentos, el alcalde Muñoz está saludando a todos los alcaldes de distintos distritos de la capital que han venido el día de hoy para la inauguración de esta obra que permitirá conectar directamente Chorrillos y el Callao hasta La Perla. Hace unos minutos, el alcalde de Lima remarcó la importancia de la inauguración de esta obra, de esta infraestructura vial que se realizó, según señaló, sin ningún acto de corrupción. En estos momentos, el alcalde está anunciando que va a conversar con la prensa. Vamos a escuchar sus palabras en unos breves instantes. Al parlante, al parlante. Muchas gracias, bienvenidos todos esta mañana aquí a la obra de Caldó Virú. Es un gusto estar con mis colegas distritales, también con el gobernador regional del Callao, porque esta es una obra que genera conectividad con el Callao. Estoy a disposición de los medios de prensa para cualquier pregunta que quisieran hacer. Y después vamos a bajar para conocer la zona que conecta con el Callao y hacer el recorrido que ustedes consideren pertinente, porque vamos a correr muy rápidamente para abrir esta vía, porque la gente nos demanda ya el poder conectarse. Para que nos dé las características de esta obra, por favor, alcalde. Mira, esta es una obra que tiene tres viaductos, tiene casi tres kilómetros de extensión. También en la parte que está aquí, cercana, hay una zona hundida. Conecta Chorrillos con el Callao. Tenemos una salida hacia La Perla, que es muy interesante, porque eso le da la conectividad con el Callao. Y la estamos dejando lista para que después conecte, digamos, con la obra que se hizo en el gobierno regional del Callao, que quedó trunca, que está prácticamente lista. Por eso la presencia del gobernador regional del Callao, también con quien hemos venido a ver la obra, y con el presidente del Consejo de Ministros, para poder ver de tener esa conectividad a futuro. Quiero también señalar que esta es una obra que está totalmente iluminada, que va a poder ser utilizada por las personas para eso, para poder circular de noche también, y no hay ningún problema. Tiene una ciclovía, tiene veredas. Le hemos puesto mucho verde. Esta zona era una zona que no tenía verde. Se ha hecho un trabajo también con los municipios distritales, tanto de San Miguel como La Perla, para embellecer esta zona, que es una zona que se ha recuperado. Entonces estamos muy contentos, realmente, porque se ha abierto esta vía, pero no solamente para los vehículos, sino para los peatones y para los ciclistas también. ¿Cuántas personas va a beneficiar esta obra? Mira, esto va a beneficiar a todos los limeños, porque es una obra de conectividad de la Costa Verde, y eso nos llena de placer, porque conectaremos, como dije hace un momento, Chorrillos con el Callao. Sí, Algarve, muy buenos días. ¿Podría explicarnos realmente cuál es esta obra? Mientras realizan las preguntas sobre el retraso de obras debido a la crisis del coronavirus, en cuanto a materiales que tenían que importarse. Casi cotidianamente, porque poner estos postes por parte de NEL implicaba terminar de importar algunas cosas que venían desde la China, y las importaciones de la China están atrasadas. Sin embargo, lo que he querido resaltar es que cuando el sector público y el privado se unen, pueden terminar haciendo o terminar las obras como está terminada al día de hoy. Entonces esos son detalles que se dan, que son, digamos, hoy en día anécdotas que nos permiten, digamos, aderezar un poquito esta obra, pero la obra está puesta al servicio de los ciudadanos. Eso es lo más importante. El tema del trayecto hacia el Callao, precisamente está el gobernador también del Callao. ¿Qué falta? Le consultan sobre la conexión, qué faltaría de esta obra para concretar el pase hasta el Callao, no solo hasta La Perla. Esta obra que termina en el límite de Lima, y está lista, son 200 metros nomás que estarían faltando para poder conectar con la obra que se hizo anteriormente en el gobierno regional. Por eso que hemos estado con el señor gobernador, con el presidente del Consejo de Ministros, y hay ya algunas obras que están ellos comenzando a licitar para poder tener esta conectividad. Esperemos que sea muy rápido, y eso ya no depende de Lima Metropolitana, pero sí está la pelota, como se dice criollamente, se le hemos pasado al Callao. De taquito se le hemos pasado al Callao. Alcalde, mencionó usted el inicio de obras en el óvalo monitor para conectar la molina con Surco. ¿En qué consiste esa obra? ¿Cuáles son las características? ¿Cuándo empieza? Este es un viaducto que nosotros estamos ya entrando al proceso de licitarlo, y esperemos tenerlo, este proceso, digamos, iniciado para este mes de marzo, y poder tener una mejor conectividad entre Surco y la Molina. Es una obra cuyas características vamos a presentar a todos ustedes en el sitio para que las puedan conocer. Es una obra que, de alguna forma, estaba proyectada hace algún tiempo. Hemos escuchado algunas propuestas, mejoras, y esas mejoras y esas propuestas se han incorporado para poder hacer algo todavía mejor para el beneficio de los ciudadanos. Yo he anunciado que hemos iniciado un plan de obras por más de mil millones de soles que comienzan este año 2020. Y he mencionado cosas concretas, la ampliación del Metropolitano, esta obra del viaducto que tú preguntas, entre otras que estamos proyectando para poder hacer más amigable. La ciudad de Pasamayito, por ejemplo, es otra que va a conectar Comas con San Juan de Lurigancho. Y así como eso, también, el inicio de los teleféricos. Tenemos nosotros un proyecto que está avanzando, que hemos sido nombrados unidades, unidad tanto formuladora como ejecutora para el primer teleférico que va a unir San Juan de Lurigancho con Independencia. Hemos firmado hace poco un convenio con la ATU que nos permite a nosotros reconocernos como quien puede iniciar las obras previa elaboración de los expedientes técnicos para que no haya ningún problema. Eso es importante también porque, como ahora hay una nueva autoridad del transporte urbano, alguien podría decir por qué razón se mete la municipalidad a hacer esa obra. Hemos conseguido todas las autorizaciones para que sea la municipalidad quien realice esa obra, entre otras que estamos iniciando. Alcalde, ¿nos podría confirmar esta información de que se espera poder prohibir la entrada de taxis aquí en la Costa Verde? Le preguntan por la posible prohibición del ingreso de taxis a la Costa Verde. ...que se tienen que trabajar con la Policía Nacional. Yo no he puesto sobre la mesa eso, pero estamos sí siempre viendo la mejor forma de tener ordenada la Costa Verde. Ese elemento no está puesto ahorita sobre la mesa, pero son parte probablemente de las cosas que se vayan a conversar. ¿Nos podría detallar sobre...? Sí, no cerramos nunca esa discusión. ¿Cómo va la situación con los invasores de terrenos en las villas, en las lomas de Villa María del Triunfo? Ayer hubo un operativo. ¿Cómo va esa cuestión? Sí, agradezco por esta pregunta porque este es un operativo que veníamos preparándose mucho tiempo atrás con intervención de la Policía Nacional. Teníamos el respaldo también del señor Ministro del Interior y, como habíamos dicho, no íbamos a anunciar cuando hacíamos el operativo. Lo hicimos ayer. Ayer entramos a las lomas de Villa María del Triunfo, más conocido como el Santuario de las Vizcachas, y hemos procedido a erradicar todas las viviendas que se habían posicionado en 32 hectáreas de esa zona. Y eso es algo que ahora nos toca darle la sostenibilidad del caso. ¿Qué se va a hacer para que no regresen los invasores? Ayer mismo se comenzaron a poner hitos, se han puesto letreros, y estamos haciendo también algunas intervenciones en los próximos días con nuestras respectivas gerencias para poder sembrar algunos árboles, poner algunas rejas, cerrar el acceso. Es un acceso restringido, como ustedes comprenderán. Pero hoy en día, o hasta ayer, mejor dicho, el acceso no había sido restringido y por eso los traficantes de tierras habían ingresado. Fíjense una cosa curiosa. Habían lotizado esto y estaban vendiendo cada espacio lotizado en 10.000 soles. Y eso es algo que evidencia el tráfico de terrenos. Y no solamente por eso que se evidencia, sino que se evidenció porque muchas de las precarias viviendas que se habían instalado ahí no tenían ningún enser adentro ni habían tampoco ciudadanos. Entonces, eran traficantes de tierras, como hemos dicho. ¿Se va a hacer un monitoreo de las otras lomas? Ese es parte del compromiso que nosotros hemos asustido. ¿Por la ciclovía de San Juan de Lurigancho, alcalde? Estamos justamente con el alcalde de San Juan de Lurigancho acá y hay un compromiso de seguir trabajando pistas, veredas, ciclovías en el distrito. ¿Y los peajes? El alcalde, el alcalde también ha señalado que la fusión finalmente con protransporte se va a dar en marzo. ¿Esto se va a...? ¿Usted espera que se dé por fin? Porque tiene muchos... Mira, nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestra cancha, como se dice. Hemos entregado toda la información, todos los documentos, todo está ahora en manos del MES, lo he señalado. El MES tiene que consagrar. ¿Por qué? Porque hay una sesión de la oposición contractual donde están pasando los concesionarios a ya no tener la relación con la Municipalidad Metropolitana, sino con esta nueva autoridad de transporte urbano. Esto hemos hecho todo lo que se tiene que hacer y si hay algo más, se dará para que la transferencia termine en perfeccionarse. Bien, compañeros, esas son parte de las declaraciones que está brindando el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en la inauguración de la vía Costa Verde, tramo Rafael Escardó, Girón Virú, en San Miguel. Regreso con ustedes. Gracias.